Hoy vamos a hablar sobre el sarampión que es una infección causada por un virus de la familia Paramyxoviridae. El sarampión va a aparecer luego de 10 a 14 días de haberse expuesto al virus. El sarampión se presenta con fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta, ojos inflamados o conjuntivitis, sarpullido constituido por manchas grandes y planas, manchas blancas y diminutas con centro blanco azulado, dentro de la boca o de la cara interna de la mejilla o también llamado cachete. O también se lo conoce como mancha de coplique. Una persona con sarampión puede transmitirlo aproximadamente 8 días, contando 4 días antes que aparezcan los sarpullidos en la piel. Y va a finalizar cuando el sarpullido ha estado presente durante 4 días. Durante esos 8 días la persona puede contagiar a otra persona con sarampión. El sarampión se puede contraer cuando una persona tose, habla y las partículas de saliva pues es inhalada por otra persona. Factores de riesgo para contraer sarampión. Uno es que la persona no tenga la vacuna contra el sarampión. Dos, visitar lugares donde el sarampión es frecuente. Tres, y tener insuficiencia de vitamina A. Puede tener síntomas graves del sarampión. También algunas complicaciones. Dentro de esas complicaciones tenemos diarrea, vómito, bronquitis, infección de oído, encefalitis, neumonía, etc. Para prevenir se recomienda la vacuna contra el sarampión llamada triple viral. Ya que es una vacuna combinada tanto para el sarampión como la papera y la rubeola. Para tratar el sarampión no hay un tratamiento específico. El tratamiento consiste en aliviar los síntomas. Debe descansar. Debemos también de prevenir las complicaciones. Se puede dar antibiótico en caso de que se produzca una infección bacteriana. Dar vitamina A a los niños o personas que tienen niveles bajos de vitamina A. Y también la vitamina A puede disminuir la gravedad de la infección. Si te gustó este contenido no olvides compartirlo. Doctor David informa.